Vuelve a sonreír con confianza, vital odontología estética integral, calle Sesta número 1636, teléfono 238-8520. 77 periodistas y profesionales colombianos podrán realizar sus posgrados en España con el convenio de becas parciales del ICTEX. Este convenio es un convenio con la Universidad de Nebrija, una universidad española, muy bien ranqueada, está ubicada en Madrid. Es una universidad privada y nos está ofreciendo hoy 77 becas online, presencial y semi-presencial. Tenemos la buena noticia que hay unas becas enfocadas al sector de los medios, de los periodistas, tenemos becas en periodismo digital, becas en periodismo de televisión, marketing digital, también tenemos unas becas como un MBA enfocado en temas turísticos, en gestión de empresas turísticas, unas becas que ascienden a un monto de 200 mil euros. La convocatoria estará abierta por dos meses y los beneficiados empezarán a estudiar a partir del segundo semestre de 2016. Los programas de posgrado que ahora mismo son objeto del acuerdo al que hemos llegado con ICTEX, tienen la duración que marca el convenio de Bolonia al que nosotros estamos sujetos, que es un año académico y que en realidad es una presencia en España para aquellos posgrados que sean presenciales de nueve meses. Los interesados deberán ingresar a la página del ICTEX en la opción de becas y seleccionar esta alternativa de estudio.